¡Esta mano arriba! ¡Esta mano arriba! ¡Oye, díselo, díselo! ¡En 3, 2, 1, 0! Me pusieron un novato Hija de perra, te lo juro que en un cuatro te mato En serio que no los dejo decepcionados Manos arriba, por fin ya pasé a cuarto ¡Que no mames, por favor! ¡Esta hija de perra no se acuerda de las hemazanas pasado! Mejor ya nos vamos aquí besando ¿No te acuerdas de todo lo que hicimos en el cuarto? ¡Pincha alucina! ¡Meta no me ganas, no bajas la adrenalina! Pero bueno, te mato en el ritmo ¿Qué te beses? ¡No mames, mija! Ni besas tan chido ¡Beso de 3, beso de 3! ¿Quién cortó esta dicha? ¿Dónde ven? ¡Que no mames, güey! ¿A poco no se acuerda? Con una pinche chela a sus nalgas me ofrecía a la perra No, 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 en serio que yo sí que le gano Obviamente que a esta puta la neta la parto Es que yo besé a esta pendeja Porque la neta pensé que era vato Pensé que era vato, pero por favor Los dedos mágicos si son más la chamba que tu cabrón No, 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 en serio que no me vas a ganar Aunque me tires de los patos Porque créeme que este es mi campeonato Es que yo la abracé y la iba a besar Y le dije, no mames, guárdate ese monedero en otro lado ¡Aplausos! 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 ¡Adiota! Esta me quería ligar Me dijo, bésame en lo oscurito Le dije, cámara, mejor te beso en la boca ¡Aplausos! 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 La banda se proyecta Y más cuando está peda ¿No te acuerdas cómo fue Hija de perra En la cama estábamos Bien tomadas Se bajó los calzones Bésame todas las bragas ¡Aplausos! 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 Cuéntense, 3, 2, 1... ¡Agua, agua, 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 agua!